Fútbol Connect y Bolivia 2022 continúan trabajando juntos por los niños y por los jóvenes. Es por ello que llegamos hasta las instalaciones del Mega Center para compartir con los integrantes de todas las categorías y muchos papás que decidieron formar parte de la mañana de recreación dedicada a sus hijos. Empezamos con los más pequeños, quienes junto a sus papás descubrieron cómo utilizar diferentes herramientas de la aplicación de Fútbol Connect. Y al final del taller realizamos la dinámica del Rey Manda, donde las risas y adrenalina fueron lo que más resaltaron. Fútbol Connect Esto apenas comienza. Sueña, vive y comparte con Fútbol Connect. Fútbol Connect Luego compartimos con los casi adolescentes, pero mega cracks. Por si fuera poco, hasta los papás los hicimos participar, donde Don Henry y la señora Karen hicieron técnica junto a sus hijos. Nada fácil, ¿eh? La verdad que no, pero la pasamos excelente. Finalizamos con las categorías más grandes, otros mega cracks, que luego de descargar nuestra aplicación, nos deleitaron con sus peculiares movimientos. Información, risas, entretenimiento, concursos y hasta baile tuvimos. Ah, ¿no me creen? Miren entonces al profe Manuel, quien ha pedido del público, tuvo que demostrar sus habilidades con el reggaetón. Esto apenas comienza. Sueña, vive y comparte con Fútbol Connect.